Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El guardameta barranqueño Juan Sebastián Serrano fue convocado a un nuevo microciclo con la Selección Colombia Categoría Sub-20. Sí, es una oportunidad muy importante, un tema que queremos soñar, el Mundial. Todo joven quiere ir a un Mundial, pero nada, tenemos la oportunidad de estar allá en un microciclo y nada, darla toda para así llegar muy lejos. Que nos sigan apoyando, que nos sigan asistiendo al estadio para así nosotros fortalecernos y seguir trabajando y luchando por esto. Serrano tendrá que presentarse mañana jueves 28 de marzo y los trabajos serán por 10 días. Tengo que presentar el 28 de ese mes. ¿Es por una semana? Por 11 días. La noticia del guardameta petrolero la conoció a través de redes sociales y mostró su complacencia de vestir la camiseta tricolor. Pues estaba en la casa y pues nada, recibí un llamado en redes sociales que había hecho la convocatoria y nada, vi muy nombre y muy contento, muy emocionado y muy orgulloso de lo que estamos haciendo. Juan Sebastián Serrano ya son más de 400 minutos los que suma como titular con el equipo petrolero, lo que según él le abre una ventana para soñar con poder ir al Mundial con la Selección Sub-20. Hemos trabajado muy bien, se viene haciendo las cosas muy bien y agradecido con los profes y con el club por darme la oportunidad. Estamos pensando primero en el equipo, pues el equipo es de mis sueños y quiero que el equipo salga de donde está y nada, venimos primero pensando en el equipo y ya fue por añadidura al tema de la Selección. Son cuatro barranqueños los que buscan un cupo en la Selección Colombia. Son cuatro barranqueños los que buscan un cupo en la Selección Colombia. Son cuatro barranqueños los que buscan un cupo en la Selección Colombia.